A comienzos del siglo XX, el deseo de llegar a los lugares más recónditos del mundo llevó a los exploradores más decididos y experimentados a realizar peligrosas incursiones en territorios donde el hombre no había pisado aún. Al mismo tiempo que se investigaba el inhóspito continente de la Antártida, un intrépido explorador llevaba a cabo la afanosa tarea de internarse en la selva del río Amazonas, hasta ese momento desconocida. El coronel Percival Harrison Fawcett fue un militar, arqueólogo y explorador británico con una resistencia física extraordinaria y una gran personalidad. Estaba convencido que ningún peligro podía acecharlo. Él creía que sus actos estaban predestinados, por eso solía decir, estoy en manos de los dioses. Entre 1906 y 1925, pudo cartografiar miles de kilómetros cuadrados de selva virgen del Amazonas, regiones tan inexploradas que ni siquiera los países de Bolivia, Brasil o Perú fueron capaces de delimitar sus fronteras, que entonces eran tan solo meras líneas que cruzaban selvas y montañas. Fawcett creía que en algún rincón de la Amazonía brasileña se hallaban los restos de una civilización muy antigua y sofisticada, un pueblo ancestral muy evolucionado capaz de cambiar la historia. Bautizó a esta ciudad como Zeta. Y es que Fawcett tuvo acceso a un manuscrito brasileño, escrito en 1753 por un explorador portugués llamado Joao da Silva Guimaraes, que descubrió algo fascinante en una de sus incursiones a la selva. En las 12 páginas del documento se describe detalladamente una ciudad deshabitada con una arquitectura monumental de bloques pétreos como los de Sacsayhuaman en Perú, pero con un estilo e inscripciones que se asemejan a la antigua Grecia. A pesar de los intentos de otros buscadores de alcanzarla, jamás se volvió a saber de ella, pero Fawcett estaba convencido de que podría encontrarla, y mantuvo el ideal de Zeta hasta su muerte. Él pensaba que las ruinas eran más antiguas que las de Egipto, según las inscripciones encontradas en diversas partes de Brasil. También había rumores de la existencia de una extraña fuente de luz en los edificios, que causaba terror a los indígenas que la habían visto. La ciudad se encuentra en un promontorio. Las casas son bajas y sin ventanas, y hay un templo piramidal. Los habitantes de la ciudad son numerosos, mantienen animales domésticos y poseen minas bien desarrolladas en las colinas circundantes. No muy lejos se encuentra otra segunda ciudad, pero su gente pertenece a una casta inferior a los habitantes de Zeta. Cuando Fawcett estuvo destinado en Ceylan, estuvo influenciado por el movimiento teosófico de Madame Blavatsky, una ocultista rusa cuyas teorías chocaban con el pensamiento victoriano, pero daban sentido a las inquietudes del coronel. Incluso se dice que el personaje John Rockstone de la obra El mundo perdido de Conan Doyle, creyente en el espiritismo y en la existencia de los fantasmas, estaba inspirado en Fawcett. En la Primera Guerra Mundial, entre algunos oficiales, corría el rumor de que Fawcett utilizaba la ouija para tomar decisiones tácticas en el campo de batalla. Se valió de estas artes para investigar una estatuilla que tenía una placa en el pecho con extraños jeroglíficos. Fue analizada a través de psicometría, y con esta práctica determinaron que era de origen atlante. Fawcett pensaba que esta estatuilla era la llave que descubriría el secreto de la ciudad perdida. Para él no era descabellado pensar que algunas regiones de Brasil tenían una gran conexión con la Atlántida. En la búsqueda de Zeta, Fawcett se encontró con pruebas que contradecían la historia y rompían los mitos de que los indígenas de la jungla eran salvajes de la edad de piedra. El coronel descubrió que algunas tribus eran expertas en farmacología. Tenían un gran conocimiento del entorno para satisfacer sus necesidades. A pesar de que se consideraba que era imposible sobrevivir en la selva, estos pueblos se habían adaptado de forma muy inteligente. Da la impresión que todo desorden tiene su correspondiente cura natural aquí. Por supuesto, la profesión médica no fomenta su uso. Según el testimonio del coronel, había tres tipos de indígenas en la selva. Los primeros son dóciles y pusilánimes, los segundos caníbales y peligrosos, y los terceros un pueblo robusto de piel clara que debe tener un origen civilizado. ¿A qué se refería con indígenas de piel clara? ¿Es posible que hubiera indígenas blancos? En el año 1907, el administrador de una dependencia de colectores de caucho de origen francés le contó que su hermano y sus hombres fueron atacados por salvajes completamente blancos, apuestos, de pelo rojo y ojos azules que luchaban como demonios. Fawcett se encontró con varias pruebas que apoyaban este relato. Los Masubi eran un buen ejemplo de ello. Estaba convencido que este pueblo, al igual que otros de Brasil, descendían de una civilización más avanzada. Contaba que en una de sus aldeas había un hombre pelirrojo de ojos azules que no era el vino y que adoraban al sol. Uno o dos hombres tenían la obligación de saludar todos los amaneceres al sol con una música que indicaba ser de un pueblo desarrollado. Tenían nombres para todos los planetas y llamaban a las estrellas Viravira, curiosamente como el dios Viracocha de los Incas. Para el coronel, todo esto indicaba que había habido un retroceso de una civilización superior. Confesiones de otras tribus añadían la existencia de casas alumbradas por estrellas que nunca se apagan y asentamientos aún más magníficos y hermosos donde habitaron sus antepasados. También encontró fragmentos de cerámica tan refinada como los de la antigua Grecia o China, pero se hallaban en lugares donde no habitaba un alma en kilómetros a la redonda. Fawcett creía que la tierra había sufrido un gran cataclismo que había provocado cambios a todos los niveles, obligando a desplazarse hasta América a una civilización muy avanzada situada en el Conquista, que hablan de estos pueblos descendientes de la raza blanca. Los molopaques descubiertos en Minas Gerais en el siglo XVII eran de tez clara y barbudos, y también los mariquitas, cuyas mujeres luchaban como las legendarias amazonas. Para Fawcett, los incas heredaron fortalezas de una raza anterior y, según le dijeron, unían las piedras por medio de un líquido que ablandaba la superficie. Fawcett no dudó de la existencia de esas ciudades, porque él mismo había visto parte de ellas. Desafortunadamente, no pudo convencer a los científicos para que aceptaran su teoría. Estaba convencido de que aquel que retirara el velo que guardaba los secretos de la antigua Sudamérica lograría un aumento enorme de nuestro conocimiento histórico. Por desgracia, en el año 1925, Fawcett realizó la última expedición al mato grosso brasileño. Las expediciones del británico se caracterizaban siempre por tener pocos medios a su alcance, pero lo suplía con una gran determinación y arrojo. Este último grupo estaba integrado por el propio Fawcett, su hijo mayor, Jack, y Raleigh Rimmel, compañero inseparable de Jack. El 14 de abril, Fawcett envió un comunicado desde el interior de la jungla que decía que se encontraban bien los tres, que tenían dos perros, dos caballos y ocho mulas, y que le había comentado un amigo ranchero que a seis días de camino de donde estaban se escuchaban sonidos extraños procedentes de las selvas del norte. Los describía como siseos semejantes a los cohetes o grandes bombas elevándose al aire y luego cayendo a la selva. Otro hombre que vivía en Chapada le contó que había visto esqueletos de grandes animales y árboles petrificados, e incluso construcciones prehistóricas. Fawcett contaba que tenía intención de ir a ver la famosa torre que los indios temían por su luz en puertas y ventanas. Creía que se trataba de la famosa luz que nunca se apaga. Su amigo el ranchero le había contado que un indígena le relató que cerca del sitio donde él vivía había unas construcciones colosales con grandes puertas y ventanas, y un gran pilar que sostenía un enorme cristal cuya luz iluminaba y hacía parpadear los ojos. El último escrito que envió a su mujer Nina fechado el 29 de mayo decía que continuarían con ocho animales y que su hijo Jack estaba en perfecto estado, pero no su amigo Raleigh que tenía graves picaduras y no quería regresar. Él calculaba que entrarían en contacto con los indios al cabo de 10 días, ya que se encontraban en Death Horse Camp. Después de este comunicado no se supo más de los exploradores, y desde entonces numerosas expediciones han seguido su rastro sin ningún resultado, perdiendo la vida de más de 100 personas que fueron en busca de Fawcett. Fawcett, sin embargo, tenía una constitución física perfecta y una extraordinaria inmunidad ante las enfermedades tropicales. Era vegetariano y había comprobado que con esta alimentación aumentaba su resistencia física. Hasta el día de hoy ha sido imposible determinar su paradero exacto, y esta historia sigue siendo un misterio con muy pocas probabilidades de que se resuelva. ¿Qué le sucedió a la expedición? ¿Existe realmente la ciudad de Z? Y si es así, ¿es posible que algún día salga a la luz? Fawcett dejó un interesante testimonio e insistió en que si no regresaban no se organizasen partidas de salvamiento. Pensaba que si él con su experiencia había fracasado, entonces no había esperanza para otros. No tenía ninguna duda de que la respuesta al enigma de la antigua Sudamérica y quizás del mundo prehistórico, se sabrá cuando se hallen las antiguas ciudades y éstas puedan ser investigadas. Porque de lo que sí estaba convencido es que esas ciudades sí existen.